Felicidades Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Que pases un día feliz, que queremos desear En este tu cumpleaños, y que cumplan muchos más Que siempre junto a los tuyos, lo puedas tú celebrar Disfruta tú de este día, disfruta con alegría En el calor de tu hogar Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Que felicidad se tiene, cuando se cumplen los años Y tienes al lado tuyo, Dios que el cariño te han dado Todos tus seres queridos, siempre a tu lado estarán Cada vez que cumplas años, cada vez que cumplas años De nuevo te cantarán Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Felicidades, por tu cumpleaños Como se nota en tus ojos, que tienes felicidad En este tu cumpleaños, en este tu cumpleaños Te queremos felicidad Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Felicidades, por tu cumpleaños Felicidades, todos te deseamos Felicidades, por tu cumpleaños